Reitero mi reconocimiento y felicitación a todos los 966 oficiales que hoy por mérito de esfuerzo se han graduado y han pasado a la situación de oficiales activos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenido, extiendo mi reconocimiento y felicitación y alegría amorosa a todas sus familias, a las madres, a los padres, a los abuelos, a las abuelas, a las tías, a los tíos, a los hermanos, a las hermanas. Bienvenidos a la gran familia militar bolivariana de Venezuela. Bienvenido. Forman parte desde hoy de esa familia militar. De verdad, admirado del discurso, de las palabras escritas y correctas y perfectamente dichas por el Teniente Guardia Nacional que estuvo al frente, Ramírez Osorio. 22 años. Y pudo narrar una síntesis histórica de lo que vivió como aspirante a cadete 2014, como cadete durante todos estos años. Lo describió de manera sencilla, contundente, como joven de la generación de oro de nuestra juventud militar y de la juventud venezolana. 22 años. Quiere decir que lo recibimos aquí casi siendo un niño de 17, 18 años. 22 años. Con el mundo entero al frente. Ustedes aquí están al frente. Y yo me siento que estoy viendo de cara completa el futuro de Venezuela. Al verlos ustedes, veo el futuro brillante que nuestra patria está forjando desde las universidades, desde las academias, desde el conocimiento, desde el estudio, desde la disciplina. Eso me llena de una gran emoción, señor general, Vladimir Padrino, señores del Estado Mayor Superior. Me llena de una gran emoción, presidentes del Poder Judicial, del Poder Ciudadano, miembros del Gabinete Ejecutivo presentes. Ustedes, ver el futuro con la certeza de la Venezuela grande y potencia, me llena de energía para la batalla, para la lucha diaria, para creer y amar cada vez más a Venezuela. Ustedes generan la fuerza del amor a la patria, al destino, al futuro grande de Venezuela. Pero además se ratifica en este acto la poderosa institucionalidad de la que goza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con estos actos de graduación y pase a retiro de la promoción 1986, culminamos el ciclo junio-julio de ascensos, de graduaciones, de pase a retiro y de fortalecimiento de la vida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Goza de buena salud goza de buena salud, la unión, la lealtad, la moral y la cohesión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buena salud revolucionaria, buena salud patriótica, buena salud institucional. Y si no veamos las palabras de un hombre con 54 años, Mayor General Ornella Ferreira, que ingresó hace 37 años, ¿qué edad tenía Ornella Ferreira al ingresar a la academia? 17 años, y se graduó hace 33 años, junto a toda esta promoción 1986. Pido un aplauso para esta digna y brillante promoción de 1986, que ha pasado, que se renuncia a pasar a la situación de retiro, digo. Fíjense ustedes, hace 33 años se graduaron ustedes, tenía 21 años, tiene 54 años, Ornella Ferreira. Un hombre hijo de un matrimonio venido del Portugal, padre y madre portugueses. Mi saludo a la comunidad portuguesa de Venezuela. Y que llegó por méritos propios en su carrera, Mayor General, evalúen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Si ustedes unen los conceptos, las ideas, el discurso escrito y pronunciado por este joven, Ramírez Osorio, de 22 años, y este joven, ahora adulto mayor, de 58, 54 años, Ornella Ferreira, Mayor General, Ustedes verán un hilo perfecto de un pensamiento coherente, con raíz bolivariana, profundamente revolucionario, que es la médula de la unión espiritual, de la doctrina, del concepto estratégico, del método táctico de resistencia revolucionaria, que hoy cubre completo todas las unidades militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como decía nuestro Comandante Hugo Chávez, que nadie se equivoque. Ahora es que hay Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender a Venezuela, para tener patria, y para soñar con la paz, para soñar con la unión nacional. Patria, 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 ustedes se han juramentado por la patria. Salud a su juramento, salud a la vida institucional, a la vida organizativa, a la vida militar. Y continuemos adelante, en nuestra vida diaria, para tener la mejor fuerza militar del mundo entero. Humanista, bolivariana, chavista, socialista, antiimperialista. Seguir fortaleciendo. Es por eso que anuncio, como siempre, 7 de julio, bueno, anuncio lo que es el fortalecimiento del Estado Mayor Superior y la asignación y una renovación parcial del Estado Mayor Superior para combinar la experiencia, la continuidad y la renovación necesaria de un Estado Mayor Superior, máximo organismo de dirección y comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para seguir avanzando. Es por eso que he decidido ratificar en sus puestos de mando al Ministro del Poder Popular General, en jefe, Vladimir Padrino, como Ministro del Poder Popular, para que continúe con su brillo, con su talante, con su inteligencia, con su liderazgo militar, con su lealtad al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Así como ratifico al Almirante en Jefe, Remigio Ceballos y Chazo, al frente del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hombre del Mar, Comando del Mar, al frente del concepto estratégico. Y quiero anunciar, agradecer profundamente al Mayor General Suárez Churio, hermano en Chávez, por haber cumplido dos años intensos como Comandante General del Ejército. Muy pronto, muy pronto, irá a nuevas e importantísimas responsabilidades. Gracias por tu lealtad y tu capacidad, Mayor General Suárez Churio. Y anuncio la designación del Mayor Rodríguez Cabello al frente del Ejército Bolivariano, nuevo Comandante General del Ejército Bolivariano. Al frente, hombre disciplinado, forjado en los valores ideales, en la valentía, en la lealtad. Al frente, con mucha fuerza. Igualmente, quiero anunciar, en este proceso de renovación parcial, quiero agradecer al Mayor General López Vargas por el liderazgo y la acción para que nuestra Guardia Nacional Bolivariana cada vez se eleve más en el cumplimiento de su misión. Le doy las gracias y el reconocimiento. Y anuncio la designación del Mayor General Fabio Zabarse como nuevo Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Joven oficial, decidido, disciplinado, hombre de calle, de lucha, de liderazgo, al frente de la Guardia Nacional Bolivariana. Igualmente, quiero agradecer a un hombre que ha hecho prodigios al frente de la Milicia Nacional Bolivariana. Llevó la milicia hasta donde tiene que estar y más allá. Se trata del Mayor Leal Tellería, quien le agradezco todo su esfuerzo y sus grandes logros. Él se mantiene como Ministro de Alimentación. Para seguir al frente de este esfuerzo, pero he decidido nombrar como nuevo Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana al Mayor General Miliciano Bernal Martínez, quien viene de estar al frente de la Red y los Andes. Hijo de Chávez, hombre absolutamente honesto, hombre de Dios. Hombre sagrado y bendito de batalla, de trabajo, que ama profundamente la milicia y la idea de Bolívar y la idea de Zamora y la idea de nuestro Comandante Hugo Chávez. Al frente, al frente y en batalla. Y bueno, he decidido ratificar al frente de sus funciones al Almirante Alessandrero como Comandante General de la Armada Bolivariana y al Mayor General Pedro Yuliat, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. Un equipo integrado, unido, de varias generaciones, de varias promociones. Un equipo integrado, experiencia, juventud, voluntad, lealtad y mucha disciplina. Lealtad y máxima disciplina. Como debe ser el trabajo de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vienen años de forja, vienen años de lucha. Y siempre ustedes deben sentirse oficiales, profesionales del pueblo de Venezuela. Siempre hay que ver al pueblo, amar al pueblo, proteger al pueblo. No somos una Fuerza Armada Nacional imperialista o proimperialista, no. No defendemos los intereses de los magnates y multimillonarios. No defendemos los intereses de ningún imperio del mundo y ninguna oligarquía. Al contrario, somos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana antioligárquica, antiimperialista, de raíz profunda de Bolívar, de raíz profunda de Zamora, el general del pueblo soberano. Somos una Fuerza Armada para el pueblo, con el pueblo y del pueblo. Vean el futuro siempre, en unión cívico-militar, en revolución permanente. El futuro les pertenece, muchachos. Felicitaciones. Que Dios los bendiga. Les concedo 30 días de permiso para que se vayan junto a su familia. A compartir, celebren con felicidad este logro y vuelvan para que con la disciplina revolucionaria sigamos construyendo la Fuerza Armada del siglo XXI. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Legales siempre! ¡Que viva la patria! Muchas gracias. Autorizado, señor general.